Para dar a conocer nuevos detalles del caso, la familia de Octavio Ocaña ofreció una conferencia de prensa, platicando lo nuevo del peritaje, en torno a qué fue lo que sucedió realmente ese día que Octavio tristemente partió de este mundo. Recordemos que el joven de 22 años de edad perdió la vida el pasado 29 de octubre. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Ocaña traía un artefacto. En la mano derecha la accionó y se quitó su propia vida. La versión de las autoridades ha dejado demasiadas dudas, no solamente en la familia de Octavio Ocaña, sino también en mucha parte del público en general. La mayoría de las personas sostienen que un oficial en específico fue quien le quitó la vida a Octavio. En esta rueda de prensa también se aprovechó para esclarecer algunas especulaciones que siguen rodeando a Nerea Godínez. El más reciente rumor asegura que Nerea cubrió un seguro de vida a nombre del actor. La hermana de Octavio, Berta Ocaña, advirtió que definitivamente es un tema que aunque existiera, no tendría por qué darlo a conocer. Berta aseguró que estos temas son cosas privadas. Al respecto, el padre de Octavio, el señor Octavio Pérez, fue un poco más seco y aseguró que de Nerea no tenía nada que decir que Nerea era la novia de su hijo. La respetaba, la quería, pero nada más. Vale la pena mencionar que Nerea no estuvo presente en esta conferencia. Sin embargo, como lo hemos visto en ocasiones anteriores, Godínez sí estuvo acompañando a la familia de su exprometido en otras apariciones públicas y en entrevistas para medios de comunicación. A finales de noviembre pasado también surgió la versión de que ella había cobrado una supuesta herencia. Tras la pérdida del joven actor. Acerca de esto, Nerea, en de primera mano, dijo lo siguiente. No, no hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas. Pero bueno, por si esto no fuera suficiente, en esta conferencia presentaron al nuevo equipo legal que representa a la familia Ocaña Pérez. Este nuevo equipo legal los ayudará a esclarecer las circunstancias en las que el actor perdió la vida. El abogado Francisco Hernández. Con sus propias palabras, el abogado Francisco Hernández dijo lo siguiente. La versión oficial de que Octavio se haya declarado por accidente ya no es la única considerada como válida por la Fiscalía General del Estado de México. Los nuevos elementos de prueba, como es el peritaje independiente, ya se van a sumar a esta línea de investigación. El padre del joven actor, el señor Octavio Pérez, insistió en que la versión que asegura que su hijo se dio a sí mismo con un artefacto de su propiedad no es certera. Formalmente, él dijo que quedaba dicho que su hijo no se quitó su propia vida, que solamente faltaban unas pruebas más para poder confirmarlo oficialmente. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.